Del total de las vacunas recibidas a la fecha, Montería alcanza una cobertura del 76% de los biológicos aplicados. El municipio ha logrado colocar 27.000 segundas dosis. El porcentaje de avance en inoculación es calificado por la alcaldía como un importante logro que consolida a Montería como una de las ciudades capitales de mejor comportamiento con la aplicación de las vacunas. Las precisiones fueron hechas por el equipo de salud del municipio en la instalación y puesta en funcionamiento del centro de vacunación contra la COVID-19 más grande del departamento, ubicado en el estadio de béisbol 18 de junio. Si no de mejorar hoy la vacunación en Montería, que ha sido de las quizás más eficientes en todo el país, alrededor de 46.000 vacunas ya han sido aplicadas, 27.000 con segundas dosis. Tenemos alrededor de 76.000 vacunas, tenemos un porcentaje hoy superior al 75% de unas vacunas recibidas hace muy poco. Aquí tenemos, hoy estamos en un simulacro, doctor Geyser, estamos vacunando personal de la salud, pero también comenzamos con la tercera etapa de 55-59, todas con agendamiento. Hoy estamos agendando alrededor de 400 personas, pero a partir del día de mañana, 900 personas, quizás 1.000 personas diarias para vacunarse. ¿Qué dosis están aplicando? Hoy se están aplicando Pfizer. Primera dosis en Pfizer. En ese escenario, más de 16 equipos de vacunación ofertados por las empresas promotoras de salud que tienen cobertura en la ciudad montaron sus puestos para atender con mejor espacio a sus afiliados agendados.